Mi morenita linda Te canto esta canción Para que de mí te acuerdes Con todo el corazón En ella mi alma lleva Mi llanto y mi sufrir Espero me recuerdes Como me acuerdo de ti Regresa cuando quieras Te lo digo en mi canto Que te caras huyando Si te acuerdas de mí Y si tú quisieras Te seguiré esperando Es que te quiero tanto Regresa justo a mí Con sabor La raza musical A mi morenita linda Te canto esta canción Para que de mí te acuerdes Con todo el corazón En ella mi alma lleva Mi llanto y mi sufrir Espero me recuerdes Como me acuerdo de ti Regresa cuando quieras Regresa cuando quieras Te lo digo en mi canto Que te caras huyando Si te acuerdas de mí Y si tú quisieras Te seguiré esperando Es que te quiero tanto Regresa junto a mí Y con estilo Raza musical Regresa cuando quieras 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 ¡Gracias por ver!